Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este viernes a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de esta tarde. Los familiares del hombre de 36 años que falleció cuando trataban de darle atención médica de urgencia presentaron una denuncia penal por lo que consideraron negligencia médica por parte del personal de salud del Hospital Pediátrico de León. Esto trascendió luego de que el enfermero Michelle García Garduño fuera detenido la madrugada del jueves por policías municipales, a quienes presuntamente agredió según la versión dada por la Secretaría de Seguridad Pública de León. En un video que difundieron en redes sociales, el padre del finado, Juan Macías Padilla, acusó al enfermero Michelle García de haber insultado y agredido a los policías municipales que lo asistieron para llevarlo al nosocomio. Guanajuato registró un descalabro del 48% en derrama económica proveniente de la actividad turística al calcular solo 18.411 millones de pesos en el primer semestre de 2020. Este se refleja en el bajo índice de llegada de turistas en medio de la pandemia mundial de COVID-19. Fueron aproximadamente 1.2 millones de turistas, nivel que corresponde exactamente al mismo porcentaje de reducción. Así lo muestran los indicadores de actividad turística en el acumulado de enero a junio de este 2020. El documento indica que solo en junio en el estado de Guanajuato se registró la llegada de 101.000 turistas en hotel, con una ocupación promedio del 10%. Iván N., inculpado del feminicidio de Dulce Guadalupe Castañeda Cardoso, cuyo cuerpo fue encontrado en un canal de riego en el municipio de Irapuato, ya fue detenido por la Fiscalía General del Estado. Así se informó mediante un comunicado donde se señala que en las próximas horas se buscará que Iván se ha llevado ante un juez, para que se formalicen los cargos en su contra por este delito. La Fiscalía determinó que Dulce fue vista con vida la última vez cuando estaba en compañía de Iván, a quien se le implica en el crimen. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo que te presenta Habanía Jaramillo.